Hola, muy buenas a todos chiquitos, a ver otro video más para el canal, primer video del día Y si, fan del PSG desde chiquito Bueno, la verdad es que tenía esta camisa hace muchos, o sea que ni siquiera tiene el Fleet Emirates Porque está todo corrido Y es que la camisa es muy vieja Pero bueno, había que hacer el chiste Bueno, y para chistes el frío tan... Que hace en Bogotá, así que ya me puse mi suéter Chicos, en este video te voy a enseñar cómo usar las dos nuevas ventajas Y en qué situaciones usarla, en qué situaciones no Y cuáles son las mejores clases para usar estas dos ventajas Que la verdad están muy buenas Y recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activa la campanita Para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y voy a estar realizando un sorteo con un amigo del pase de batalla de esta temporada Los requisitos para participar son muy fáciles Te los voy a dejar aquí arriba, abajo en la descripción y en el comentario fijado Le das ahí, cumple los requisitos y ya estás participando por el sorteo Lo voy a sortear en una semana Es decir, el otro viernes Así que nada, por ahí te lo dejo para que vayas participando Para tener este pase de batalla Si no tienes el dinero, participa y tienes posibilidades de ganar Bueno, las dos nuevas ventajas que tenemos nosotros por aquí Son estas que están viendo por acá Templado y Explorador de Combate Templado Repone las placas de blindaje al máximo con dos placas en lugar de tres Al equipar esta ventaja se restablece todo el blindaje Y Explorador de Combate nos dice que al infringir daño a un enemigo Queda resaltado por unos instantes También queda marcado para todo el pelotón Hablemos primero de templado Y es que esta ventaja la recomiendo usar para modos como saqueo o renacimiento Porque lo que hace esta ventaja es darnos todo el blindaje de una vez Es decir, desde que salimos de arriba del cielo Nos da todo el blindaje Y en vez de ponernos tres placas nos ponemos dos No es que nos dé más vida Sino que nos vamos a poner una placa menos Por eso quizás no la recomiendo tanto para Battle Royale A menos que seas un rush que vayas siempre a matar Y te pongas dos placas y ya estés listo para el siguiente enemigo Te la recomiendo Pero de resto no Porque como están viendo acá Templado está en la misma parte Por así decirlo, la misma ventaja Que fantasma Y la verdad Fantasma para mí es mucho más importante Que tener una placa más Por así decirlo Porque no es una placa más Solamente que nos ponemos una placa menos Como les digo Esto en Battle Royale Lo único que nos va a servir así mucho Es al principio Cuando caigamos del avión O en el helicóptero Porque vamos a tener una ligera ventaja En cuanto al enemigo Pero durante la partida Si la vamos a tener Si vamos muy a rush Pero si estás campeando en una casa O juegas muy lento Pues no vas a tener una ventaja Porque ¿Cuánto te tardas en ponerse una placa? Un segundo Entonces no es tanta la ventaja Por eso yo recomiendo Que se sigan poniendo fantasma Y aquí viene una ventaja Que la verdad Que sí me parece Brutal Explorador de combate Esta ventaja La verdad Que sí es bastante buena Para Battle Royale Porque lo que hace Es marcarnos al enemigo Y no contentos con eso Lo marca Y nos deja Una marquita arriba Diciéndonos la dirección A donde se fue el enemigo O bueno Lo va siguiendo Y nosotros podemos saber Hacia donde se fue el enemigo La verdad Es que está súper chetada Yo la estaba usando En saqueo Ni siquiera en Battle Royale Pero es como tener Un mini aimbot Porque nos marca Tanto al jugador Que siempre vamos a saber Donde disparar Es que se ve mucho chicos Se ve mucho Y nos ayuda muchísimo Y no contentos con eso Todo nuestro equipo También va a poder ver Es decir Solamente le tenemos que dar Una bala Para que ya salga marcado Va a salir marcado En cuanto a unos 2 segundos Más o menos Segundo y medio Y después Otro tiempo Otros 2 segundos Nos va a salir Este cosito arriba Indicándonos Que el enemigo Se fue para tal parte Para la derecha Para la izquierda Se quedó campeando Ya eso nos lo dirá Es perfecta para usar Con francotirador O con armas De larga distancia Como la C-58 La FARA O la KRI O hasta la nueva EM-2 Y les voy a dar Las mejores clases Los mejores combos Para usar Estas ventajas En sus clases Bueno lo primero que todo Que les quiero decir Es que si o si Tienen que dejar atrás El antibombas La cadena baja El parche rápido Carroñero O tiempo doble Para colocarse Sangre fría De ahora en adelante ¿Por qué? Porque aquí nos lo está diciendo Esta ventaja Lo que hace Es no activar Ni la alerta roja Ni el explorador De combate Como les digo Sangre fría Es un counter perfecto Para los pros Que se van a poner esto Porque nos van a disparar Y no vamos a salir En el mapa No vamos a salir Marcados por ningún tiempo Así que sangre fría La recomiendo 100% En tu clase De ahora en adelante En el segundo espacio Como les digo No les recomiendo templado A menos que seas un rush Que vaya 100% A matar Aquí más que todo Yo recomiendo El fantasma Porque nos va a dar Más mucha ventaja Que el templado Si rusheas mucho Ponte el templado Si no Ponte el fantasma Porque no vas a salir En el UAV Cuando el enemigo Te lo tire Y es que los pros Siempre en los últimos círculos Están cada rato Tirando UAVs Y por último Por supuesto El explorador de combate Te la puedes cambiar Si no te gusta Por amplificado O curtido O rastreador Si estás jugando saqueo Pero la verdad Es que explorador de combate Da una ventaja Muy buena Si la sabes usar muy bien Aparte Le muestra A todo tu equipo Donde está el enemigo Y es que Está muy buena Está muy buena Y a lo mejor Y la nerfea Como les dije La mejor manera De usar estas ventajas Son con armas De largas distancias Como la C-58 La Fara La Kring O la M-2 La nueva También está la X-M-4 Por ahí Bueno Largas distancias CR-56 Q-VZ Si la van a usar Con francotirador También es muy buena Si fallas una bala O bueno Para darle una bala En cualquier parte Del cuerpo al enemigo Y que tus compañeros Sepan donde está este enemigo Que es decir Estás al frente parado Le disparas a un enemigo Y un amigo tuyo Está detrás En otro lado Y él lo puede rematar Porque lo puede ver perfectamente Lo pueden usar Tanto el CAR Como el FUIT Para sus fusiles No digo que no esté buena Pero para cercanas distancias Yo creo que gana más El Time to Kill Que la precisión O saber donde está El enemigo En ese momento Es decir Si estás en una casa Puede que te sirva mucho Porque el enemigo Pues se va corriendo Debajo Detrás de una puerta O algo así Y sabes perfectamente Donde está Pero como les digo La mayor ventaja Que nos da Esta ventaja Por así decirlo Valga la redundancia Es a largas distancias Y a medias distancias Para templado Como les dije No es tan buena Para Battle Royale La recomiendo más que todo Para modos como Renacimiento Saqueo O los nuevos modos Que vayan sacando Modos en los que Vamos a estar renaciendo Cada rato Ahí si las recomiendo Y chicos Así es como pueden usar Estas ventajas Si van a usar Explorador de campo Es que ni siquiera Tienen que ponerse Sangre fría Si o si Para jugar Warzone Porque Casi todas las personas Muchas personas Van a llevar Explorador de combate Y los van a poder ver Así que nada chicos Espero la verdad Que te haya gustado Este video Que te haya servido Que es lo importante Participa en el sorteo Del pase de batalla Pásate por los videos Anteriores Y los que van a venir Porque la verdad Es que están Muy buenos Los videos de hoy Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!